Que buena vista tenes cuando me pones a cuatro patas Si se entera de esto mi papá te mata No te doy la gracia pa' que me digas ingrata Mírame suave que soy fragilita en dulce, una mina delicata Este es mi método, gordo agarrate Mira mis trucos, bicarfo y no te mate Cocino tu costo y quito mate Con mi yo genero debate Cuando mensaje dice que dice pero después no hacha ni Cuando me escribe suena valiente pero de frente no dice ni Cuando mensaje dice que dice pero después no hacha ni Cuando me escribe suena valiente pero de frente no dice ni Una perra sorprendente, curvilínea y elocuente Magníficamente colosal, extravagante y animal La que sabe se aprovecha A tu cucu yo le doy mecha Que te guste es normal Me buscaste lo vi en tu historial No puedo evitar ser maravillosa Dame la golosina que estoy colosa Soy un desayuno continental Tienen que escucharme con delantal Lene tu novia se puso pegajosa Venime de frente arreglamo la cosa Hago un delivery de comunal Ladro que ladro no tengo posar Cuando mensaje dice que dice pero después no hacha ni Cuando me escribe suena valiente pero de frente no dice ni Cuando mensaje dice que dice pero después no hacha ni Cuando me escribe suena valiente pero de frente no dice ni Quiero ver a esos gallitos matando a una cucaracha Con dos caramelitos el nene se me empacha Pa' decir la verdad no necesito estar borracha Tu vestida es barata, no me baja la bombacha Esta muchacha es clara y contiza Tengo de tu pizarra la tiza Le saqué la visera al pizarro Vendo mi alma por una pizarra I'm a, I'm a, I'm a, I'm a nasty girl, fantastic Este culo es natural o no plastic Lo que toco lo hago bombastic Todo eso gile a mí me la mastic Chama Nasty Girl, fantastic Este culo natural o no plastic Lo que toco lo hago bombastic Todo eso gila mi malamastic The Ratchets love snow Soy la mexicana con tremendo flow Tengo todo el control Cierra los ojos, baby let's go